Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Torá, otra vez de paseo. Y amigos, si me ven feliz, no es por el resultado de las elecciones de ayer que hubo en Israel, sino porque junto con ellas llovió por primera vez, por lo menos en mi zona. Y antes de empezar, déjenme decirle gracias a la amiga del canal Rosa Gómez, que personalmente en Jerusalén me regaló esta playera y un montón de ropa de invierno, que voy a empezar a lucir en los próximos videos durante el invierno. Amigos, tanto en Israel como en tiempos bíblicos, luego de la fiesta de las cabañas de Sukkot, solía caer la primera lluvia llamada Ayoré. Una lluvia que empezaba y que daba el comienzo a una serie, una seguidilla de agua que cae del cielo desde esa fiesta hasta la fiesta de la primavera, la fiesta de Pesaj, cuando cae la última lluvia llamada Malkosh. En toda esa época que abarca, unos cuatro meses, tanto en tiempos bíblicos como ahora en Israel solemos orar por la lluvia, tanto para agradecer por la lluvia que el Creador nos envía, como para pedir que esas aguas lleguen con la bendición que necesitamos. Porque hay lluvias malas, aquellas que caen fuerte y que perjudican, que destruyen. Bueno, se me cae el pañuelo. Pero también nosotros agradecemos y pedimos por lluvias buenas, que es aquella que va cayendo despacito, que ayuda a la agricultura, que ayuda a la vida del hombre y ayuda a que haya vida aquí en Israel y, por supuesto, en el mundo. Amigos, el tema de hoy es sobre la Torá, la lluvia, el agua y también la vida. Y vamos a hacer este paseo por un bosque que me protege de la lluvia que cayó también hace un rato en la zona en el que vivo y en la zona de este bosque. Vamos, a mí siempre me gustó pasear por los bosques, lo voy a seguir haciendo y, mientras tanto, le voy a relatar sobre lo mismo, amigos. Desde ya, les agradezco por participar y si les gusta el paseo, si les gusta el material que hago, no se olviden de regalarme un me gusta. Empecemos. Amigos, ¿acuerdan hace un par de semanas cuando el último día de la fiesta de las cabañas yo les dije que esa fiesta nos recuerda la llegada del otoño en Israel? Bueno, en Israel, en hecho, comenzamos a introducir en nuestras plegarias, como les contaba antes en introducción, una oración especial con la cual alabamos a Dios por haber creado la lluvia. En el mundo moderno, donde la mayoría de nosotros ya no vive en granjas y ranchos, sino en ciudades y zona urbana, es difícil apreciar la importancia vital de la precipitación, de la lluvia. Para la mayoría de nosotros, la lluvia es una molestia incluso, es una molestia más que una bendición. Y por eso, hoy, amigos, quiero compartir algunos datos sobre este tema, la lluvia, que nos ayudará a entender un poco mejor el hermoso rezo que decimos Meshiva Ruach Humorida Geshem. Es decir, quien hace que el viento sople y que la lluvia descienda sobre nuestra tierra. El primer punto, amigos, es el tema de la vida. Y nos preguntamos qué es lo que hace que nuestro planeta sea único en el universo. La existencia de la vida es la respuesta. Por lo que sabemos, no existe ningún otro planeta con vida en todo el sistema solar o incluso en la Vía Láctea. Pero debemos saber que hay un elemento fundamental para que la vida exista. Un elemento que fue creado antes de haber sido creada nuestra vida, incluso. Es aquello que los científicos buscan cuando investigan otros lugares del universo, como por ejemplo el planeta Marte, para encontrar vestigios de vida. Uno, probablemente, pensará en agua. Y estará casi en lo cierto. ¿Saben por qué? Porque agua es vida. Y la vida, tal como la conocemos en nuestro planeta, no es posible sin el agua. Para ser más precisos, deberíamos decir que para que un planeta sea habitable, debería poseer agua, pero en estado líquido. En otros planetas se ha encontrado indicios de agua, pero estaba congelada en forma de hielo. Ya que las temperaturas en un planeta como Júpiter o sus lunas, por ejemplo, son bajísimas. Y el agua no se puede mantener allí en estado líquido. Nuestro planeta, amigos, es privilegiado por ser el único cuerpo celeste que posee agua líquida. Todo eso gracias al diseño inteligente de la masa de la Tierra, la masa del Sol, y en particular la perfectamente calculada distancia entre nuestro planeta y el Sol. Todo esto permite que la temperatura de la Tierra no sea ni demasiado calurosa, donde el agua se evapore, como sucedería en Venus, por ejemplo, ni demasiado fría, donde el agua se congele, como sucede en Marte. Pero la presencia de agua líquida no es el único elemento que soporta la vida en nuestro planeta. El agua, entre comillas, normal, es decir, el agua de mar, o incluso el agua que algunos especulan que existía en Marte, lo cual no ha sido corrobado aún, es agua salada. Agua salada, es decir, agua no adecuada para la vida, así como la conocemos de los seres que habitan la Tierra firme. La gran mayoría de las plantas, los insectos, anfibios, aves, reptiles y mamíferos, incluso necesitamos agua sin sal para sobrevivir. Ese precioso líquido se llama agua dulce, como ustedes saben. Y el agua dulce, o agua fresca, agua pura, es lo que permite que exista la vida en nuestro planeta. ¿Cuál es el origen del agua dulce, de ese elixir que posibilita la vida? Amigos, la única fuente de agua dulce en nuestro planeta es la lluvia, aquella precipitación que incluye de vez en cuando nieve y granizo. Según Maimonides, el Rambam, el mecanismo del ciclo del agua que permite la producción de lluvia fue establecido por el Creador en el segundo día de la creación, al dividir las aguas superiores, las nubes, de las aguas inferiores, los océanos. Eso según el judaísmo. ¿Pero qué dice la ciencia? Si nos referimos a científicos, lo mismo. John Lynch, por ejemplo, el autor del libro de la BBC, El Clima, describe en sus propias palabras a las nubes de una manera muy similar a la Torah. Él escribió, vivimos en un planeta de agua, los mares dominan el mundo, hay un océano alrededor de nosotros, el agua del mar, y un océano por encima de nosotros, que son las nubes. El Creador, dijo él, dedicó el segundo día de la creación a establecer el milagroso mecanismo de la transformación del agua del océano en el líquido más precioso de todo el universo. Sí, sí, la lluvia. El agua de lluvias, amigos, es agua con bajas concentraciones de sal, casi nulas. Y presten atención a este dato. De toda el agua que se encuentra en el planeta Tierra, solo el 3% es agua dulce. De ese total, el 2% es agua dulce congelada en los glaciares. Y el 0.70% es agua dulce que se encuentra debajo de la Tierra, agua subterránea, que al igual que los glaciares, también fue producida originalmente por la lluvia. Solo el 0.010% de todo el agua del planeta es agua dulce que se encuentra en la superficie del planeta y que está distribuida en todos los lagos y ríos. ¿Se dan cuenta, amigos? Este increíblemente pequeño porcentaje es el que utilizamos los seres humanos y todos los seres vivos que vivimos en tierra firme para nuestra supervivencia. La única fuente de esta agua, amigos, es la lluvia. El segundo día de la creación fue dedicado a establecer el proceso de la conversión del agua del océano en el líquido más escaso, más exótico y más precioso de todo el universo. Y es por eso que nuestros sabios consideraron a la lluvia como una de las bendiciones más importantes de Dios a la humanidad. Entonces, y para resumir, la única fuente de agua dulce en todo el universo es la lluvia que se produce en la atmósfera del planeta Tierra. Entonces, hay que ponerse contentos, hasta felices y además agradecer. Y para terminar, amigos, les voy a contar un cuento con moraleja. Es un cuento sobre una madre y una hija que estaban caminando juntas por la calle cuando de repente se largó una tremenda tormenta de agua, con granizo incluso y un viento terrible. Ellas se apresuraron en buscar un refugio y llegaron a un pequeño techo que estaba lleno de gente como ellas. Gente que estaba caminando por esa calle y se pusieron ahí para esperar que la lluvia pare o por lo menos se detenga su potencia. De repente, la niña miró a su madre y con mucha dulzura le dijo Mamá, caminemos debajo de la lluvia. ¿Qué? Se sorprendió la madre. Caminemos debajo de la lluvia, le volvió a decir su hija. Esta vez, más seria y más determinada. No, mi amor, esperemos aquí hasta que pare un poquito, le explicó la madre con mucha ternura. Luego de unos minutos, la niña volvió a insistir. Mamá, caminemos debajo de la lluvia. Es que nos vamos a mojar, querida, intentaba explicarle la madre el motivo de su negativa. No, mamá, siguió empecinada la hija. No es lo que me dijiste esta mañana. ¿Esta mañana? Se sorprendió la madre. ¿Cuándo te dije que podríamos correr debajo de la lluvia sin mojarnos? ¿No recuerdas? Se sorprendió la niña. Esta mañana, cuando hablabas con papá sobre su cáncer, le dijiste que si Dios podría conservarnos en esta situación, Dios podría conservarnos de todo. La gente que estaba apretada debajo del techito fijaron todas sus vistas en la mamá y en la niña. Ellos también habían aprendido que un inocente razonamiento de un niño podría violar cualquier otra explicación razonable. Tienes toda la razón, respondió la mamá, acariciándole la cabeza. Salgamos a caminar por la lluvia. ¡Oye, ay, ay! Miren ahí qué lindo. Están haciendo... Ah, no sé cómo se dice en castellano. Están bajando con sogas desde una montaña. ¿Snepling lo que se dice? No los voy a molestar. Él le está tirando soga a una persona que está abajo y se está comunicando. Bueno, hablan en inglés, así que... Bueno, les decía que la madre aceptó la propuesta de su hija, de salir a caminar bajo la lluvia, a lo que la madre le dijo. Si Dios nos permite que nos mojemos, por lo visto está considerando que necesitamos una buena lavada, sonrió la madre. La madre y la hija se tomaron de la mano, salieron del techito protector y comenzaron a correr bajo la lluvia mientras saltaban charcos. Se reían y se empapaban de agua dulce, de agua pura. La gente que las había visto tan felices corriendo bajo la tormenta, al principio sonrió. Luego comenzaron a imitarlas corriendo detrás de ellas. Es verdad que la madre junto con la hija, como les contaba, se mojaron de pie a cabeza. Pero nada les quitó la fe que sintieron con todo su corazón que estaban necesitadas de un buen lavado. Porque toda persona, amigos, necesita de vez en cuando de una buena lavada del cielo, ya sea física o espiritual. Toda persona necesita alguna vez una lluvia que les lave sus miedos y sus ansiedades. Poca gente se animaría, por ejemplo, a practicar ese deporte sin haber sido empapada alguna vez por una lluvia que le quitó el temor. ¿Entendieron ahora? Listo, amigos. Mientras vemos cómo el hombre recoge su soga, veo que era una heroína y no un hombre quien descendía sin miedo. Muy bien, cola cabot. Amigos, si les gustó el video, no se olviden de regalarme un me gusta. Que seamos bendecidos con un invierno lluvioso y aguas en abundancia. Amén, Sela. Shalom.